Upa, 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 upa Dolores Arrullame ese niño con flores de cundiamores Upa, 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 upa Dolores Arrullame ese niño con ramillete de flores Upa, 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 upa Dolores Arrullame ese niño con ramillete de flores Flores de tulipas, de acacia y azucena Le recogé al niño para cantarle en noche buena Flores de tulipas, de acacia y azucena Le recogé al niño para llevarle en noche buena Upa, 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 upa Dolores Arrullame ese niño con ramillete de flores Upa, 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 upa Dolores Arrullame ese niño con ramillete de flores Y arrullame ese niño, arrulla los dolores, ponle en su corazón el canto de tus amores. Upa, 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 dolores, arrullame ese niño con ramillete de flores. Upa, 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 dolores, arrullame ese niño con ramillete de flores. Upa, 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 dolores, arrullame ese niño con el son de los tambores. Upa, 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 dolores, arrullame ese niño con el son de los tambores. Upa, 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 dolores, arrullame ese niño con ramillete de flores. Upa, 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 Dolores Arrullame ese niño con ramillete de flores Traje de San Millán, el canto de las flores Para que lo arrulles a tu niño, upa, Dolores Traje de San Millán, el canto de las flores Y para que lo arrulles, upa, upa, Dolores Upa, 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 Dolores Arrullame ese niño con ramillete de flores Upa, 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 Dolores Arrullame, querido, con rabillas que le flore